Un concierto con dosis de componente teatral que crea un arco de múltiples atmósferas es lo que presentará la cantante española Fátima Miranda en el 45º Festival Internacional Cervantino. Al respecto comentó que llevará de la mano a niños, adolescentes y adultos a vivir el arte que por décadas ha desarrollado. Intento llevar de la manita a todo el público, grandes, pequeños, medianos, no en absoluto necesariamente iniciados en lo que es el arte contemporáneo porque el arte que se precia de arte no es dirigido únicamente a una élite, no, no. El arte es aquello que es capaz de mover a todo tipo de personas independientemente de su cultura. Comentó que los sonidos del espectáculo pueden remitir al espectador al mar o la selva, a un templo, a un estudio de música electroacústica, ya que combina técnicas vocales orientales y occidentales o de su propia invención. Notimex.